Es el momento de lograr tus sueños en National University College División Online. Grados asociados y bachilleratos en Administración de Empresas, Tecnología, Justicia Criminal y Salud. Maestrías en Administración de Empresas y Educación. A tu alcance, en tu idioma y por Internet 24-7. Clases comienzan el 17 de marzo. Entra a online.nu.edu. Atrévete a alcanzar tus metas. National University College División Online. Matrículate hoy. 1-888-43101-21